A ver chicos, bueno, concepto muy sencillo para saber y recordar siempre, bueno, lo que es el núcleo de una aplicación lineal. Ni ejemplos ni leches, ya lo haremos en otros vídeos. Aquí simplemente vamos a explicar lo que es. El núcleo de una aplicación lineal se le llama Kerf, DF o Kerf también, que bueno, viene del alemán de Kernel, que significa núcleo y esas cosas. Pero yo normalmente lo suelo poner como N, de núcleo, porque soy un poco cutre, ¿vale? Soy así, españolito, y bueno, pues yo siempre lo pongo en mi idioma. Bueno, ¿qué es el Kerf? O sea, ¿qué es el Kerf de una aplicación lineal? El núcleo o Kerf de una aplicación lineal es el subconjunto del espacio inicial, es decir, es de donde yo tengo RN, que es el espacio vectorial, el inicial. Bueno, pues el Kerf es un subconjunto de este, ¿vale? Es decir, yo voy a coger, bueno, pues ese, bueno, ese es un subconjunto, ¿vale? Este puede ser el Kerf de este espacio vectorial. Bueno, ya lo veremos. ¿Por qué? ¿Por qué ya lo veremos? Porque, ojo, todos los elementos, es decir, todos los vectores que formen dicho conjunto, es decir, dicho Kerf, es porque la imagen, la imagen de dicho vector tiene que dar como resultado cero. ¿Qué significa esto? Esto significa que el núcleo de una función, también conocido como el Kerf de f, ¿vale? Es igual a qué? A los vectores que pertenecen, ojo, al espacio vectorial del principio, es decir, al espacio vectorial inicial, tal que la imagen hacia esa aplicación de el vector nulo, es decir, de cero. ¿Vale? Vamos a explicarlo de una manera sencilla. Yo tengo aquí mi conjunto rn, es decir, mi espacio vectorial rn, y este es el de respuesta, que es el rm, ¿bien? Si yo cojo, utilizo un vector, le hago su aplicación y me da cero, implica que este elemento de aquí va a pertenecer al Kerf, va a pertenecer al núcleo, ¿bien? Si a mí me da como respuesta otro elemento que no es el cero, es decir, no es el vector nulo, entonces no va a pertenecer al Kerf, ¿vale? ¿Sí o no? Bueno. Para que nos hagamos una idea entre comillas, y quiero que lo cojáis mucho con pinzas, es decir, esto es para que lo entendáis, no es para que lo cojáis como si fuese algo cierto. El núcleo de una aplicación lineal vendrían a ser las soluciones de dicha aplicación, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, en análisis matemático nosotros tenemos una función, x al cuadrado, yo que sé, x más 2, y entonces, pues, esta aplicación, si, perdón, esta función, si estuviésemos en álgebra lineal y esto fuese una aplicación lineal, el Kerf de esta aplicación, de hecho, estoy utilizando un concepto analítico, es decir, estoy haciendo una aberración matemática, pero es para que lo entendáis, vendría a ser el menos 2. El menos 2 sería el núcleo de dicha aplicación, si esto fuese una aplicación lineal, ¿vale? Pero es para que lo entendáis. Con lo que os tenéis que quedar es con esto. El núcleo de una aplicación lineal, el núcleo de una aplicación lineal, son todos aquellos vectores que pertenecen al conjunto de inicio, tal que su aplicación lineal, es decir, el resultado de su imagen, sea igual a cero, ¿vale? Así que ya está. Espero que hayáis entendido. Un besito para todos.